Hola, ¿qué tal? Otra vez estamos hablando del tema de Compara Carreras, una herramienta buenísima del INCOM para ver qué tan rentables y qué tan riesgosas son cada carrera. Y mi última gran duda, que en realidad es una duda de todos los lectores del Pequeño Sordo Capitalista en Facebook, es ¿cuáles son las capacidades o las carreras que se van a necesitar hacia adelante? A lo mejor hay muchísimas carreras que hace cinco años no existían y que ahorita, pues tal cual Community Manager o incluso los programadores, pues a lo mejor hacían cosas distintas, ¿no? No había cosas tan específicas. ¿Qué es lo que se va a necesitar? Y específicamente en México en temas de competitividad, ¿qué requiere? No, sin duda yo creo que tienen toda la razón en preocuparse por estas cosas. Si yo volviera a estudiar Economía ahorita, probablemente le pediría a la universidad que me diera un programa distinto, con más finanzas, con más tecnologías de información, con más herramientas de análisis de Big Data. Probablemente en periodismo, pues también te hubieras pedido que te dieran otra serie de herramientas que no estaban en la universidad y que has tenido que aprender en el trabajo. En la línea había hasta máquinas de escribir. Ah, bueno, pues mira, sí, exacto, desde ahí, ¿no? Yo creo que aquí la parte importante es tener esa perspectiva de futuro, pero sí quienes están haciendo el mundo ahora son los científicos y cuantitativos, ¿no? La gente que habla, el lenguaje de la ciencia, matemáticas, estadística, todas las ciencias de la vida, el que sabe leer, el ADN, pues probablemente va a tener una ventaja sobre aquel que no. Ahora, hay otras cosas que no son tan sofisticadas. Hay profesiones, por ejemplo, en las ciencias de la salud, distintas a medicina, que son más rentables que la medicina. Cosas como salud pública, por ejemplo, parecieran ser disciplinas altamente rentables. Y, bueno, pues eso te pone a pensar que quizás las carreras tradicionales no necesariamente son una buena idea. Carreras como medicina o como derecho son tracks del siglo XIX, ¿no? Carreras como administración de empresas son tracks de inicios del siglo XX. Y, pues, tendríamos que pensar cómo adaptamos la filosofía de esas disciplinas al siglo XXI. No hay que olvidar que la profesión te da una manera de pensar, te estructura el pensamiento de cierta forma, pero eso lo tienes que acompañar herramientas para ser útil en el mercado laboral. Gracias. Gracias. Gracias.